La mexicana en sus tres conceptos, Agranel, Mágica Tradición y Restaurant Supply, presenta Buenas tardes, este es su programa Hasta la Cocina, muy contenta de empezar una nueva receta con ustedes El día de hoy vamos a hacer unos chiles en nogadas deliciosos, totalmente de temporada Agradezco a las instalaciones de la Universidad Vizcaya de las Américas, muchas gracias Chef Román que estás conmigo Y que me va a apoyar en todo el transcurso de esta receta Por favor tome lápiz y papel, vamos a decir los ingredientes Los ingredientes son, para nuestro chile en nogada, son los siguientes Una pieza de chile poblano, 300 gramos de carne de res molida, 300 gramos de carne molida de cerdo Dos dientes de ajo, una pieza de cebolla blanca, 500 mililitros de aceite de maíz Dos piezas de manzana, dos piezas de pera, dos piezas de durazno, 20 gramos de uva pasa, 20 gramos de nuez, 20 gramos de piñón, una pieza de acitrón, 15 gramos de azúcar, sal, pimienta Y para realizar nuestra salsa en nogada, se utiliza 200 gramos de nuez, 500 mililitros de leche, 500 mililitros de crema para batir Y para nuestra presentación, un mazo de perejil y una pieza de granada roja Hasta la cocina nos queremos invitar a Mexicali Beer and Music Festival Sábado 19 de noviembre en Club Campestre A partir de las 2 de la tarde, 100 pesos pre-venta Música en vivo con más de 7 grupos Cervezas artesanales totalmente de la localidad Amplia oferta gastronómica, stands de artesanías Evento para mayores de edad Busca el evento en Facebook, Mexicali Beer and Music Festival No te lo puedes perder Para mi, la calidad de mis platillos, como de los ingredientes, son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana en sus 3 conceptos La Mexicana Agranel La Mexicana Mágica Tradición Y la Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply Todos los utensilios necesarios para tu restaurante, comercio y hogar Si no lo encuentras, te lo buscamos Local 9, 10 y 11, Pasillo F, Puerta 1 en Plaza La Cachanilla Música Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos Por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural Música Delizal en sus 3 presentaciones, de sus 2 variedades, Original y Light Delizal, la mejor opción por su origen natural Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural Por eso, utilicen Orgánico Shrimp Pescadería Estos productos son orgánicos porque son 100% se pescan a través de embarcaciones mayores Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan Hasta la cocina los queremos invitar a Mexicali Beer & Music Festival Sábado 19 de noviembre en Club Campestre A partir de las 2 de la tarde, 100 pesos pre-venta Música en vivo con más de 7 grupos Cervezas artesanales totalmente de la localidad Amplia oferta gastronómica, stands de artesanías Evento para mayores de edad Busca el evento en Facebook Mexicali Beer & Music Festival No te lo puedes perder Música Gracias por seguir con nosotros Recuerden, estamos haciendo unos deliciosos chiles en nogada Totalmente de temporada Y bueno, vamos a iniciar nuestra receta Preparando nuestros deliciosos chiles El chile en nogada se utiliza un chile poblano Chef Roman, si me ayudas a irlos poniendo y a tatemarlos Les voy a contar un poquito la historia El chile poblano obviamente proviene de Puebla De ahí es el ingrediente Ahorita lo que está haciendo el chef Roman es estar tatemando los chiles Esa es una técnica totalmente mexicana El tatemar el chile significa que nosotros vamos a poner una ligera costra O se va a empezar como a dorar el chile hasta que tenga una cobertura negra Ahorita lo van a empezar a ver Yo lo estoy poniendo directamente al fuego Si usted tiene un comal, lo puede poner al comal, no hay ningún problema Si usted está en la parte exterior de su casa En las brasas viene muy bien Y la idea es que se queme Pero la palabra correcta es tatemarlo Anteriormente, algo muy importante Un chile en nogada se le llama nogada por la salsa Por eso se le llama chile en nogada Un chile relleno no lleva una salsa Entonces, recordemos que chile en nogada es por la salsa que vamos a realizar Y un chile relleno es completamente diferente ¿De acuerdo? Entonces, seguimos con esto Para nuestro chile en nogada, nosotros vamos a utilizar dos tipos de proteínas Proteína de res molida y proteína de puerco molida Esas son las dos proteínas que vamos a utilizar Si se fijan, ¿cómo podemos distinguirla? Es porque la molida de puerco es muchísimo más rosita Y la molida de res tiene un rojizo un poquito más intenso Entonces, se lo voy a pasar esto al Chef Román Para que lo empiece a dorar Lo voy a poner aquí Chef Román, yo te voy a ayudar de este lado Si gustas cortarme unas julianitas de cebolla, por favor Hay que poner, recuerden las julianas Seguimos repitiendo Hay que cortar la mitad de nuestra cebolla Ponemos la parte plana, boca abajo Y empezamos a cortar las julianas Si quieres cortarme la mitad Román, no hay ningún problema Yo voy poniendo un poquito de aceite ¿Para qué? Para empezar a así tronar mi cebolla Algo muy importante Y eso es muy bueno en cocina Cuando ustedes vayan a cocinar Es algo muy importante que el ingrediente, el sartén Donde vayan a utilizarlo, esté caliente Y después poner nuestro contenido graso En este caso va a ser un aceite vegetal Entonces, la juliana Chef Román, si gustas ponerlo directamente A lo que es nuestra olla de barro, por favor Para que se empiece a así tronar Así tómalo, no hay ningún problema Hay que ponerlo así Voy a agarrar un poquito la palita de madera Que tenemos aquí Para empezar a cocinarlo Recuerde, todo este equipo lo puede conseguir en la mexicana La verdad que la tienda es fabulosa Todo lo que necesita para el hogar Para su restaurante Hoyas de barro Pinzas Trajes típicos Y también tiene una variante Que es la mexicana granel Donde tienes especias Tienes dulces mexicanos Tienes cajetas Tienes infinidades de cosas que pueden encontrar Entonces, si se pueden acercar Tenemos lo que es nuestra cebolla Que se está así tronando Fíjense qué rico Bueno, oye y también huele Delicioso ¿Cómo sabemos que un aceite está en óptimas condiciones Para poner los ingredientes Es cuando empieza como a brincar Como a brotar Y por este lado Seguimos con nuestros chiles Poblanos Para nuestros chiles en hogada Tatemándose Se fijan que eso es yo lo que les decía Voy a meter la mano Digo, pues estamos Ahora sí que si nos quemamos Con mucho cuidado, ¿no? Esto es lo que estamos buscando Que se tateme Se fijan cómo da una cobertura como ceniza Entonces quiere decir que estamos en un proceso correcto Entonces, bueno Seguimos moviendo nuestras cebollas Nuestra juliana Voy a subir un poquito el fuego Para que empiece a dorar un poquito más Y voy a empezar a poner mi proteína puerco Voy a colocar aquí la molida de puerco No le tengan miedo a la proteína puerco La verdad que nosotros lo dejo Digo, lo quitamos, ¿verdad? Pero deberíamos de ponerlo más de moda La carne realmente es magra Y recuerden, todo en exceso hace daño Entonces, pueden ustedes utilizar la proteína que ustedes quieran Incluso un chile en hogada Lo pueden llenar hasta de camarones De pescado, de lo que ustedes tengan en casa No se preocupen Entonces voy a seguir moviendo Lo que es mi molida de puerco Solamente voy a sellarla ¿Esto qué quiere decir? Que empieza a cambiar mi tonalidad No sé si alcancen a ver ahí Miren cómo se empieza a sellar Quiere decir que ya se está cocinando Para posteriormente agregar lo que es mi molida de res ¿Sí? Por favor también para que vean los chiles Cómo se empiezan a tatemar Ahorita les vamos a enseñar un truquito Que significa sudar nuestro chile Para poder quitarle esta cobertura Hay muchos chefs que dicen que eso no se debería de quitar Yo digo que, digo, si le integra sabor hay que dejarlo Y si no, pues omitirlo La verdad que dejarlo, quitarlo no hay ningún problema Yo opto por quitarle esto, ¿no? Para que también nos otorgue un color Entonces voy a agregar mi molida de res Voy a empezar a moverla Si se fijan las molidas Lo que nosotros utilizamos como molidas Tienen un poquito más de contenido Grasa, no quiere decir que sea malo Necesitamos esto para que le ayude a mi proteína A empezar a humectarse Empezar a hidratarse Entonces voy a dejar esto aquí un poquito Y voy a traer un poquito de pimienta Porque acuérdense que hay que sazonar Al principio, en medio y al final Entonces por favor, volvamos a ver los chiles poblanos Que está haciendo el Chef Román Y bueno, vamos a una pausa y regresamos Hasta la cocina nos queremos invitar A Mexicali Beer and Music Festival Sábado 19 de noviembre en Club Campestre A partir de las 2 de la tarde 100 pesos pre-venta Música en vivo con más de 7 grupos Cervezas artesanales totalmente de la localidad Amplia oferta gastronómica Estance de artesanías Evento para mayores de edad Busca el evento en Facebook Mexicali Beer and Music Festival No te lo puedes perder Al momento de cocinar es sumamente importante El balance de los alimentos Por eso yo uso y recomiendo Delizal Totalmente natural Delizal en sus 3 presentaciones De sus 2 variedades Original y Light Delizal la mejor opción Por su origen natural Delizal Al momento de cocinar productos del mar Yo siempre busco y recomiendo Lo natural Por eso Utilicen orgánico shrimp pescadería Estos productos son orgánicos Porque son 100% Se pescan a través de embarcaciones mayores Manejamos una gran diversidad de productos La mayoría de ellos Vienen de Puerto Peñasco Véanlo también vía Facebook Y pues bueno Con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar todo el producto Que ustedes buscan Para mí La calidad de mis platillos Como de los ingredientes Son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana En sus 3 conceptos La Mexicana Agranel La Mexicana Mágica Tradición Y la Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply Todos los utensilios necesarios Para tu restaurante Comercio Y hogar Si no lo encuentras Te lo buscamos Local 9 10 y 11 Pasillo F Puerta 1 En Plaza La Cachanilla Hasta la cocina Los queremos invitar A Mexicana Mexicali Beer and Music Festival Sábado 19 de Noviembre En Club Campestre A partir de las 2 de la tarde 100 pesos pre-venta Música en vivo Con más de 7 grupos Cervezas artesanales Totalmente de la localidad Amplia oferta gastronómica Estancia artesanías Evento para mayores de edad Busca el evento en Facebook Mexicali Beer and Music Festival No te lo puedes perder Recuerden que seguimos Cocinando nuestros Deliciosos chiles En hogada Entonces lo que yo Les estaba platicando Era Tenía que empezar A colocar un poquito De sazón En mis dos molidas De res Y de cerdo O de puerquito Un poquito de delizal Recuerden que lo tenemos En 3 presentaciones En 2 variedades Que es la light Y que es la original Entonces bueno Seguimos moviendo Un poquito nuestra proteína Si se fija No se alcanza A ver un poquito Está empezando a soltar Un ligero jugo Esto nos va a ayudar A que nuestra cocción Sea un poquito más rápida Y proteger nuestra proteína Para evitar Que se nos queme Después Para bueno Seguir con nuestra Receta Se acuerdan Que yo les platicaba De los chiles En hogada Que se tenían que tatemar En este caso El chile poblano Fíjense como Este chile Ya se tatemó Está fabuloso Este chile Lo podemos Híjole Totalmente de temporada Que por cierto Investiguen No me crean mucho Pero parece ser Que tenemos que cuidarlos Porque pueden estar Casi casi En peligro de extinción Nuestros chiles poblanos Entonces hay que cuidar La materia prima Que tiene México Entonces bueno El truco es Vamos a agarrar Una bolsa de plástico Y vamos a colocar Nuestros chiles De esta manera No se preocupe No se derrite La bolsa Voy a poner Nuestros chiles De esta manera Y los vamos A cerrar Para que se empiecen A ver Como empieza a generar Vapor Miren que padre Empieza a generar Vapor Y eso nos va a ayudar A suavizar Lo que es la piel Del chile Y empezársela a quitar Bueno Vamos a dejar Estos chilitos Aquí pendientes Vamos a apagar Nuestra estufa No hace que nos vayamos A quemar Seguimos moviendo Aquí nuestra proteína Un poquito Y nos vamos a ir Con el chef román A cortar Un poquito De lo que es La juliana Y brunoá De manzana Yo lo voy a ayudar Un poquito Con las julianas De pera Esto vamos a utilizarla Para el relleno De nuestro chile Entonces Un chile enhogada Tiene algo muy importante Nosotros Podemos utilizar Diferentes frutas De acuerdo Pueden utilizar Durazno Pueden utilizar Peras Pueden utilizar Manzana En este caso Yo voy a utilizar Lo que es Pera Lo que es Manzana Y lo vamos a cortar Un poquito En julianas Y después Lo voy a convertir En brunoá Lo voy a hacer Unos cubitos Ligeramente Medianos Esto se le llama Brunoá Ya creo que ya Se los había platicado En algún momento Recuerden Si tienen alguna Duda O sugerencia De algún platillo Que nos quiera hacer Por favor Vía Facebook Recálenos un like O en Youtube Estamos a la mejor disposición Para que ustedes Disipen sus dudas Y crear nuevos platillos Entonces Seguimos Con nuestra Corte de nuestra pera El Chef Román Ahorita va a seguir Con lo que son El brunoá De la manzana roja Algo muy importante También En lo que es Nuestro chile enhogada Se utiliza Diferentes ingredientes Como nueces Que en este caso Serían frutos secos Y tenemos Piñones No se si se pueden Acercar un poquito Piñones Tienen un omega fabuloso Aceites esenciales Deliciosos Nuestras nueces Y aparte Vamos a utilizar Lo que son pasas Ustedes si no tienen pasas Por interesar ciruelas O uva pasa De color amarillo E incluso Fruta deshidratada Algo muy importante De los chiles enhogada Es el acitrón Entonces Porque ese acitrón Le vamos a otorgar Un dulzor De acuerdo Entonces Esos ingredientes Yo no los voy a cortar Los voy a dejar Totalmente enteros Pero voy a poner Primero mi fruta Y después Lo que son Mis frutos secos Y mi fruta Totalmente cristalizada Bueno Entonces yo sigo Moviendo aquí Voy a bajar un poquito Mi temperatura Y aquí ya voy a empezar A colocar Lo que es Mi pera Que ya corté previamente En bruno La voy a colocar aquí El mismo vapor Y el calor Que le otorga Mi olla De barro Que recuerden Lo pueden encontrar En la mexicana Le va a ayudar A suavizar Mi producto Voy a empezar A mover un poquito Chef Román Como vas ahí Con el bruno Digo todavía Vamos en tiempo Yo voy a cortar Un poquito más de pera Recuerden que vamos A rellenar Tres chiles Y vuelvo a repetir La nogada Se basa En la salsa Que vamos a utilizar Eso es algo muy importante Entonces bueno Sigo cortando aquí Y ya voy a empezar A acelerar este proceso Porque viene algo muy importante Que es la nogada Eso es algo Que no puede faltar Si no No se puede denominar Chile nogada Chef Román Si puedes Con esas manzanas Es más que suficiente Vamos a colocarla De este lado Por favor Fíjense que bonito Color está otorgando Aquí Mi preparación Yo voy a tener Mis piñones Con esa manzana Está bien Román Si gustas ponerla aquí Y vamos esparciendo Mis piñones Que vamos a otorgar Un poquito de aceites Y pues bueno Ya que dejamos esto aquí Vuelvo a revolver O a integrar Mis ingredientes Si Aquí ya los tengo Estoy logrando ahí Si se fijan Que bonitas las tonalidades Va a tener diferentes texturas Va a tener diferente colorido O sea voy a rellenar Todo lo que es Mi chile Y después voy a poner Las pasas Hay gente que no le gustan Las pasas No es necesario Ponérselas Las puede omitir No hay ningún problema De acuerdo Y después Voy a utilizar Lo que son Mis piñas Mi fruta cristalizada Fíjense Esto está un poquito grande Con mis manos Voy a generarlo Como parte de tropiezos Entonces sigo Integrando aquí Chef Román Este no se lo puedan tomar Yo les sigo explicando Puedes empezar a pelar Lo que son Los chiles Por favor Para que los abran Y vean Nuestro público Como hay que quitarle Las semillas Este fíjense Ahí no se se pueden acercar Román Ahí muéstrales Como está sudando Y que tan fácil Se le va a quitar la piel Puedes empezar a quitársela Por favor Román Lo que va a hacer El chef Román En este momento Va a quitar Lo que es La parte superficial De mi chile Entonces Esto va a ayudar A mi El momento de mi preparación La idea ahí Es que también Haga una incisión En la parte De en medio Román Dame un tantito Un bonito Aquí en esta parte Que tenemos nuestro chile Va a hacer una pequeña incisión Con el cuchillo Y va a sacar Lo que son las semillas Para con eso Poder rellenar Nuestro chile Entonces Fíjense como Él está haciendo Una técnica diferente Está utilizando El papel secante Para que se caiga Un poquito más rápido Hay gente que utiliza agua Yo no se lo recomiendo Estamos quitándole Un poquito de sazón A lo que es Mi chile poblano Ya tatemado Recuerden Que el tatemar Es una técnica Totalmente mexicana Entonces Yo aquí sigo moviendo Lo que es Mi relleno Para mi chile poblano Por favor Si se pueden acercar Le voy a poner Un poquito de pimienta Que lo pueden encontrar En la mexicana Granel Recuerden Que está en plaza La cachanilla Vamos a espolvorear Un poquito De pimienta Seguimos moviendo Si tienen alguna duda Pónganlo en este momento En Facebook Y pues bueno Podemos quitarle Todos esos tabús Que tienen sobre la cocina mexicana Hay que disfrutar Esta temporada Que bueno Es para cocinar rico Y todos los platillos mexicanos Que nos pueden otorgar Entonces Se fijan Que padre color Se está logrando Esta molienda O este relleno Que estamos utilizando Está a punto De estar listo Voy a apagarlo Para que Para que no se sobrecosan Lo que son Mis frutas Mis ¿Cómo se llaman? Mis frutos secos Que son mis piñones Y que son mis nueces Entonces voy a seguir Con el chef Román Y bueno Él sigue pelándose Fijan Como ya hizo Una pequeña abertura Con mucho kebab Está calientito Y le está quitando Lo que son Las semillas De verdad Que quisiera Que olieran Este chile Poblano tatemado Después de ahí Vamos a hacer Lo que es la nogada Vamos a un corte Y regresamos Hasta la cocina Los queremos invitar A Mexicali Beer and Music Festival Sábado 19 de noviembre En Club Campestre A partir de las 2 de la tarde 100 pesos pre-venta Música en vivo Con más de 7 grupos Cervezas artesanales Totalmente de la localidad Amplia oferta gastronómica Estance de artesanías Evento para mayores de edad Busca el evento en Facebook Mexicali Beer and Music Festival No te lo puedes perder Música en vivo Al momento de cocinar Productos del mar Yo siempre busco Y recomiendo Lo natural Por eso Utilicen orgánico Shrimp Pescadería Estos productos Son orgánicos Porque son 100% Se pescan A través de embarcaciones mayores Manejamos Una gran diversidad De productos La mayoría de ellos Vienen de Puerto Peñasco Véanlo también Vía Facebook Y pues bueno Con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar Todo el producto Que ustedes buscan Música Al momento de cocinar Es sumamente importante El balance de los alimentos Por eso yo uso Y recomiendo Delizal Totalmente natural Música Delizal En sus 3 presentaciones De sus 2 variedades Original Y light Música Delizal Delizal La mejor opción Por su origen natural ¡Origo ser! Para mí La calidad de mis platillos Como de los ingredientes Son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana En sus 3 conceptos La Mexicana Agranel La Mexicana Mágica Tradición Y La Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply Todos los utensilios Necesarios Para tu restaurante Comercio Y hogar Si no lo encuentras Te lo buscamos Local 9-10-11 Pasillo F Puerta 1 En Plaza La Cachanilla Hasta la cocina Nos queremos invitar A Mexicali Beer And Music Festival Sábado 19 de noviembre En Club Campestre A partir de las 2 de la tarde 100 pesos pre-venta Música en vivo Con más de 7 grupos Cervezas de artesanía Contesanales Totalmente de la localidad Amplia oferta gastronómica Están de artesanías Evento para mayores de edad Busca el evento En Facebook Mexicali Beer and Music Festival No te lo puedes perder Ya estamos de vuelta Seguimos con nuestro chile en nogada El chef Román Me va a ayudar A preparar la nogada Que consta De crema ácida Leche entera Y nuez Entonces chef Si me acompañas De la mexicana Y lo que nosotros Vamos a empezar a utilizar Entonces voy a cortar No voy a hacer Un corte uniforme Simplemente lo que estoy haciendo Es cortar Lo más Mediana posible La nuez Y que tenga Diferente textura El chef Román Como pueden ver Está poniendo Los ingredientes De la nogada Está poniendo La leche Está poniendo La crema ácida Y las nuez De nuestro chile De nuestro chile No pasa nada Recuerde que todo el equipo Lo puede encontrar En la mexicana Para el restaurante Para su hogar Sus platos de barro Sus cucharas Es más Voy a hacer adrede Que salga un poquito La proteína Para que se vea Más o menos De que está Constituido El relleno De nuestro chile Bueno El chef Román Está por terminar Ya la nogada Por favor Chef Román Hágame los honores De bañar Con esta nogada Te voy a pasar Una cucharita Para que bañes ¿Sí? Este ¿Quieres? ¿Yo lo hago? Bueno Yo lo voy a hacer Ok Entonces Voy a poner La nogada Empiezo a bañar La nogada Algo bien importante La nogada Es fría Algo bien importante Es que la nogada Es fría Si usted no tiene Este tipo de nuez No se preocupe Por ahí me preguntan Híjole ¿Qué pasa Juan? ¿Cómo sé que un chile Es muy picoso? El olor El color que tiene Un chile Cuando está en temporada Probablemente puede ser picoso Hay chiles Que según La escala de picor Pues bueno No nos va a otorgar eso ¿No? Voy a seguir bañando La nogada Vean que rico La cantidad que ustedes quieran Yo lo quiero bien 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 bañadito Le dejé la colita Para que Turbiera una buena forma Ya bañé total Finalmente mi plato De nogada Chef Román Si gusta es ponerle Un poquito de granada Para empezarle a otorgar Lo rojo Agradezco a las instalaciones De la universidad Vizcaya El chef Román Que se está luciendo conmigo Excelente chef Excelente egresado Y ustedes empiecen Y ustedes empiecen A acomodar Su chile en nogada Recuerden Cualquier duda Que ustedes tengan Nos pueden encontrar Vía Facebook Si se le pasó La receta No pasa nada Ya tenemos El YouTube Donde lo pueden encontrar Y para el próximo programa Recuerden que tenemos Tamales Tamales de elote Sin masa Eso va a ser algo Totalmente nuevo Entonces por favor No sé si le pueden Tomar aquí Ya al centro Nomás la nuez Híjole Que delicia La verdad que Se van a lucir Los que están detrás De cámaras Para que prueben esto Pues bueno Esto fue Nuestro chile en nogada Una receta más De hasta la cocina Chef Román Agradezco que estés Nuevamente conmigo Muchísimas gracias Y esto fue Hasta la cocina La mexicana En sus tres conceptos Agranel Mágica Tradición Y Restaurant Supply Presentó